Murcia, Nico Stein Murcia Stein Que hablamos como el culo, dicen siempre los de arriba Lo que pasa es que no saben que ahorramos en saliva Y digo yo que importa si tengo o no tengo acento Si nos entendemos dos, los de fuera y los de dentro Digo H y que, es una palabra cariñosa de dimos pico y que Se nos llena toda la boca para jote y que Es una cosa muy sabrosa que hablo mal porque Hablamos mal porque Los de fuera ¿Qué que el ácido de la boca con el ácido de la boca? No hay un verano E vamos a la ciencia Milio, Milio! Tres de la pizzeria. ¡Bale que la pizzeria! ¿Qué es eso? ¿Cómo? estoy escribiendo ¿quieres que toco la gente? ¿te me disto? este es un poco.. ¡hah! un poco chino un poco chino que hablo mal porque no sé